¡Vamos, vamos, vamos, que sí la vamos a ganar! ¡Yo te sigo a toda parte, ¿a dónde vas? ¡Cada vez te quiero más! ¡Vamos, vamos, que sí la vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, que sí la vamos a ganar! ¡Yo te sigo a toda parte, ¿a dónde vas? Cada vez te quiero más Vamos, vamos, Argentina, vamos a ganar Vamos, vamos, Argentina, vamos a ganar Yo te sigo a todas partes a donde vas Cada vez te quiero más Vamos, vamos, Argentina, vamos a ganar Vamos, vamos, Argentina, vamos a ganar Yo te sigo a todas partes a donde vas Cada vez te quiero más Vamos, vamos, Argentina, vamos a ganar Yo te sigo a todas partes a donde vas Cada vez te quiero más Vamos, vamos, Argentina, vamos a ganar Vamos, vamos, Argentina, vamos a ganar Yo te sigo a todas partes a donde vas Cada vez te quiero más Vamos, vamos, Argentina, vamos a ganar Yo te sigo a todas partes a donde vas Cada vez te quiero más